No es casualidad que los registros Los más fuertes de energía que lanzamos a tierra provengan de lugares como el Amazonas, el Brasil, donde el tema mayor vegetación es que los conoce. Esta noche, el sistema solar del universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes de vivir. Después de 15 años, diferentes caminos, personas y sentimientos en millones de personas en todo el mundo, por fin se encuentran. En un instante, romperíamos juntos todo tipo de fronteras. Será una explosión de amor que retumbará por todo el universo hasta el eterno. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!